¡Ay, qué linda! ¡Qué sexy! ¡Es un tanqui! ¡Qué cosura! ¡Qué buena! ¡El aplauso para Helada! ¡Bravo, Helada! De chocolate, ¿no? De chocolate, con helada, bailita, con de todo. ¿Cómo está Helada? ¡Muy bien! ¡Bien! Feliz de estar aquí. ¿Quieres helado? ¡Sí! ¡Quieres muy helado! ¡Puedes langüetear! ¡Una langüeteadita nomás! ¡Ya! ¡Ah, tú sí, suave! ¡Una langüeteadita nomás! Después vamos a ver eso, porque Helada tiene un show increíble. ¿Y las pistas? ¿Quieren pistas? ¡Sí, queremos pistas! ¡Vamos! ¡Esta es la historia de Helada! ¡Helada, mira! ¡Hola a todos! Aquí es Helada, tu mejor amiga para este caluroso venano que se nos viene. Primero que todo aclarar, soy helada, pero no fresca. Bueno, quizás en algún momento de mi vida fui un poco frescolina, pero yo se lo atribuyo a las locuras de la juventud. Hoy ya tengo la cabeza bien puesta encima del barquillo. Así es que ni se imaginan cómo ha cambiado todo en mi vida. Con decirles que hoy estoy enamorada hasta las patas. Pero vámonos unos años para atrás. Helada comenzó siendo azafatas y fue ahí que me descubrieron. Aunque fue la actuación la que me llevó a ser más conocida por todos. Es que la gente siempre ha dicho que yo llamo la atención, ya sea por mí actuar. También fui una helada muy atractiva. Oye, que ha sido entretenido. Recordás las locuras que hacía una cuando más chica. Ahora me voy al escenario a cantar. Les pido que no pongan los focos muy fuertes. Miren que me derrito. Ya, chiquillos. ¡Adiós! ¡Hola! ¡Mi curado hermoso! ¿Cómo están? ¡Soy la helada! ¿Tienen calor? ¡Sí! Esa voz, esa voz. Te busco entre la gente Y suelo imaginar En mi mente Tus palabras Que vienen y van Y no tiene ese acepto argentino que yo creo No lo tiene Y nada puede ser Tan imposible Al mirarte Sombras que van Sombras que están Ven Dame una palabra Dame luz Sabes que te quiero Y te doy todo de mí Oh, ven Dame una respuesta Quiero luz Sabes que tu juego Es amor Dame, dame Dame, dame Oh, dame, dame Dame luz Oh, dame, dame Oh, dame, dame luz Dame luz Oh, dame, dame, oh, dame, dame, luz Oh, dame, dame, oh, dame, dame, luz Dame luz ¡Bellísima canción, Anicol! ¡Ahí está, helada! Me encantaron esas luces, me encantaron, ah, me encantaron esas luces, me encantaron Muy bien, el aplauso gigante, la pasión para helada Recordemos que tenemos a Cangrejo en zona de riesgo y este segundo vuelo lo abrió de manera maravillosa, señor Riquelme, helada Maravillosa, hola helada, gusto de saludarte, cantando esa linda canción que nos llevó a los 90 Sí, qué linda, ¿le gustó? Nos encantó, impresionante canción Cantaste muy linda además Canté lindo, ¿cierto? Cantaste lindo Perdón, anda en patines, anda en patines ¡Ay, miren, patines! ¡Qué genial! ¡Sí, miren mis patines! Pero anda no es decorativo, no más Anda, igual anda Ya, anda, anda Mira ¡Ay, anda! ¡Uh! ¡Uh! ¡Soy Michael Jackson! ¡Ay, voy a cambiar mi nombre! Bueno, era un ratito que le quería apuntar, ¿ah? ¿Sabes qué helada? Viste las pistas bien concretas que son la actuación, ¿cierto? La actuación es lo tuyo, eso es lo que te gustaba Y ahí aparece, se me viene un flashazo, ¿ah? Que voy a estar profundamente equivocado, Juli, querido Jura Sí, sí Y seguramente va a ser así ¿Te lo va a probar? Ya no, te tengo fe, te tengo fe Sí, no, nosotros no tenemos fe Vamos, Sánchez Sí, está bien Porque tú hablas también en tus pistas de como que la juventud fue alocada Y ahora estás ordenada O sea, hablo de una mujer que tiene experiencia Nada más sexy que eso ¡Ay, señor Riguero, por favor! Y apareció un nombre que me dio escalofríos ¡Ay! Un nombre que me dio electricidad, mi querido ¡Ay! ¡Lucero! 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 ¡Esa! Acaban de abrirme otra vez esto Yo creo que usted es Cristina Toco ¡Epa! Cristina Toco Muy bien, ahí está Cristina Toco Lanza un nombre nuevo Sobre la pista Buen nombre ¡Vaca Pizarro! Yo me quedé con la pista de que había sido azafata Y después dije Porque dijo, ahí me descubrieron Y después dije, no, nos está engañando No fue azafata Sí, actuó como azafata En un programa de televisión Y ahora está profundamente enamorada de su guaguita recién nacida Ella es la Javiera Acevedo ¡Javiera Acevedo! ¡Tiene demasiado sentido! ¡Apuesta de la Maca Pizarro! Señor Sánchez Principalmente porque me gustó su rapidez Es divertida Es loquilla Y así como recordaba Cristina hace un rato Era desordenada y se ordenó Yo estoy con la Maca Para mí es la Javiera Acevedo ¡Javiera Acevedo! ¡Puesta Cristina Sánchez también! ¡Los votos ya! ¡Sí! ¡Milla! No estoy de acuerdo, Juli ¡Papa! Yo no soy tan incrédula como Macarena Pizarro Que yo creo que se debe a que ha tenido que entrevistar a mucha gente que miente a lo largo de su vida Yo a veces Creo en el Hada Y siento que está diciendo la verdad cuando dice que fue azafata Y hay una mujer que es pícara como usted, el Hada Que es fresca Que está enamorada actualmente Y que también ha trabajado Bueno, es una gran actriz Y que yo sé, porque la conozco Que fue azafata efectivamente Tú, el Hada, eres Begoña Basauri ¡Begoña Basauri, la apuesta! ¡Wow! Vamos a hacer un repaso para usted El señor Riquelto dice que es Cristina Biscocos Maca Pizarro, usted dice que es Javiera Acevedo Millalaya dice que usted es Begoña Basauri Y el señor Sánchez también dice que es la rusiana Javiera Acevedo Rubio Huachaca ¡Ahí están! ¡Aplausos para el Hada! ¡Vaya a descansar! La felicito, ¿ah? Por favor, un placer, ahí está Muy bien, ¿ah? Bueno, seguimos avanzando Recordemos que tenemos a Cangrejo ya en zona de riesgo Este es el segundo vuelo En realidad lo partimos al revés, señor Riquel En este segundo vuelo